¡Del Ecuador, Nina Bacari! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí, chiquillo! ¡Aquí, chiquillo! ¡Aquí, chiquillo! ¡Estamos echando a parar juntos! ¡Los amigos y yo nada de los... ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Viva, factores de la pista! ¡Los colores antinos! ¡Los trajes típicos de nuestro Ecuador! ¡De los pueblos de nuestro querido Ecuador! ¡Los trajes típicos 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 de nuestro querido Ecuador! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡El aplauso bien fuerte para Nina Pacari! ¡Muchas gracias! ¡Ahí estamos despidiendo a los amigos de Nina Pacari! ¡Avivo! ¡Mira el ciudadano! ¡Avivo! ¡Mira el ciudadano! ¡Avivo! ¡Mira la iglesia con la luna! ¡Avivo! ¡Gracias! ¡Sí señor! ¡Un aplauso bien fuerte para Nina Pacari! ¡Muchas gracias amigos! ¡Muchas gracias!